Muy buenas amigos de youtube, hoy es un nuevo video de Resident Evil 2 Remake. Estamos en el cuarto capítulo de nuestra serie y vamos a ver cómo resolvemos después de este enfrentamiento con esta criatura. Estamos en las alcantarillas de la comisaría. Recordemos que una persona nos arrojó una escalera para que ascendiéramos hasta aquí, pero sabemos lo que nos depara más adelante. Vamos a tener esa trampilla, esa alcantarilla. Bueno, ahí están los coches, ahí es el parking y estaríamos cerca de la salida. Pero nos queda bastante trozo todavía. Esperad. Llevo muchos días sin tocarlo, la verdad. No, 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 no te vayas, no te vas. Si por irnos y vamos, pero... Y vengo de jugar a otros juegos, ahora vengo de saltar y demás. Y resulta un poco... un poco difícil, ¿vale? Acostumbrarse ahora al control de Resident Evil. Pero bueno, es... Aquí si no me equivoco es donde me salen los chuchos. Algo he visto. Es que llevo solo munición de pistola, yo preferiría llevar algo de... escopeta o algo. Más que nada por si sale alguna otra criatura, algo muy leaky. Pero aquí parece que poco me voy a llevar, ¿eh? Aquí está la froneta de los SWAT. Ese coche... Me he encendido todavía. Y aquí necesitamos una tarjeta para salir. Vaya, ahí viene. No quiere tarjeta. Perrete. Tranquilo, perrete. ¿Quién eres? Pazada. Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. Por la ayuda. Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento. Es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Eso vamos a intentar hacer, la verdad. ¡Eh! No hemos terminado de hablar. Que se pierda. ¿Qué tengo que hacer? Seguirla. Seguirla, seguirla. Vamos. ¿Tan rápida es? A ver qué hay aquí. Esto me interesa. Misión, 15 balas, más las 12 que he porto ahora mismo. Ya son 27. ¿Eh? A ver, esto es lo que vamos a la entrada. Esto me va a adelantar. ¡Vamos! Va. Tengo ya, no. ¡Vamos a salir! Es extraña que dentro de una celda de esta hubiera alguna tarjeta o alguna cosa importante Pero vamos O que se abriera Salta 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 Hay un cruce o algo Aquí en el interior no hay nadie Estarían las llaves No ¿Está vivo? Por fin Un ser humano Hola humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons Irons, el jefe Irons, aún está aquí ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo No sé Eh, hagamos un trato Sácame y te doy esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que...? Venga ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! Dios mío Mr. X ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ve ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? ¡Eh! ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida, Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida La cosa se complica Supongo que trato hecho Que ahora no le vas a coger la tarjeta ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¿Cómo es posible? A ver si esto... Se abre, tío ¡Ah! No hay donde... ¡Ah! ¡No hay donde! Bien Nada... ¡Aquí no hago nada! ¿Una palanqueta? ¿Dónde era esto? No me acuerdo. ¿Esto qué es? Este es el cortocircuito que hay. Tengo que traer algo aquí. Supongo que todos lo sabéis, pero con el panel de energía de la cárcel es viejo de narices. Se necesitan piezas de panel eléctrico que ya nadie fabrica. Debería haber algunas en la sala del generador. Solo queda una de las piezas del panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre del reloj debería tener otras, así que quitársela. Quiero decir, pedísela por favor. Las piezas del panel eléctrico. El chico. El chico. El chico. ¿Tú volver atrás? Celdas, pa pa pa, chapado, pa pa pa, para atrás. Mapa. Aquella puerta de allí. Ah, aquí hay una verde. No puedo sacar ningún refresco, ahora voy a ir al atending. Cuesta la limpieza. ¡Mal rollo! Hostia puta. Hay tres cerrados. Madre, tiene unos espacios pa salir, eh. Ah, sí, 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 sí. Ah, este hombre se levanta. Ah, al menos pillarme de esa manera. No me va a pillar. Lo siento por los gores, pero es que prefiero prevenirlo. Bueno, hay que ir al morgue. No tiene que salir ninguno, ¿no? Ahora tenemos que abrir. Listo, de aquí. A sorprenderte, si hay alguna. Ayami. Una de allá. Vale. Olé. Por culo. Hostia. Ahora hemos liado. La fusilidad. Nos hemos quedado cien cuchillos. Ninguno Vale, ¿qué hace? No me gusta Qué putada El cuchillo Sí, tiene una granada Cegadora Ya no me interesas Para adentro De todo Eso es A descansar O que nada Las putas, tío Las putas cucas, tío, qué asco La verdad Aquí me líbran las cucas Y una plantita Vamos a combinarla No, debe cambiar, ¿no? Bueno, pues la dejamos ahí De momento De aquí Este queda muy mal con el lado de la puerta No sé, yo sí Si va a poder Vale, pues salimos de aquí No hay interés, no hay nada Vamos a recuperar esa llave Mapa, mapa Morgue Ha salido el generador Está aquí Aquí no puedo pasar En teoría Vale, tengo que salir otra vez por la perrera Dar toda la vuelta Y ir por el otro lado Si intento por ir por aquí A ver si puedo Yo creo que no Va a salir, no No me deja Cuidado Está la persiana Esta Y, pero tengo la palanqueta Están los perros Seguramente Bueno, una cosa que hemos sacado Necesito un baúl, ¿eh? Con urgencia Vivo mucho atrás Caña ¿Qué es esto? Como cuando era tío de caja Vale Y ahora, ¿qué dejo? Es que Y ahora, ¿qué es lo que hemos sacado? Me va a asustar. 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 Cosillas, cosillas. Me voy a ir a la llave. Sale de tiro. Me meto. Me meto. Me va a asustar. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Oh, un muñequito. Mister Record. Adiós. Compañera. La llavecilla. Planta. Realmente interesante. Un rollo de película. No, porque en este modo, en modo normal, no nos hace falta la película. Que yo sepa, eh. Hasta aquí ya no hay nada. O sea, esta es una habitación estúpida, digamos. La planta y ya está. Ahí lo marcan las plantas, el rollo. Aquí la caja esta. No sepa que es. Y allí me deja pólvora. Bueno, salimos. La caja, es que la caja... ¿Qué coño quiero la caja? De momento la caja no me... Bueno. Ese coche de la batería no se lo ha fundido ya. Voy a ponerlo ahí así. Vamos, 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 vamos. El panel eléctrico está... adentro. El puto gallo porrazo que le pega a los barrotes. ¿Dónde está el cuadro aquí? Aquí. Esto. No. No voy a hacer esto. Venga. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no tengo mucha idea. Estoy repasando el mapa y no sé si... Pensaba que el componente eléctrico que tenía era suficiente, que era lo que necesitábamos realmente. Voy a intentar volver otra vez por garaje y voy a intentar o esta puerta o esta... Creo que me lleva a algún sitio. Voy a intentar hacer eso. Espero que sea la solución y que no tenga mucho jaleo por el camino. Este pasillo no me gusta nadar. Esta está chapadísima. Aquellos interruptores que he subido tampoco sé para qué sirven. Realmente intervias para subir algún poco de alumbrado o lo que sea. Pero no sé qué es y por qué estaba allí. Hemos dicho que aquella puerta... que parece que no, porque está bien chapada. Está en rojo. Esta no me da opción a salir. Entonces lo único que me queda, como os he dicho, es una fuerza de esta de aquí. Que es por donde lo hemos ido. Esta de aquí. Que también está chapada, tío. Entonces ahora me encuentro en una situación de... Qué carajo. Aquí están los perros. La morgue. El generador. Aquí hay algo. Aquí hay algo y aquí hay algo. Ahí está el secreto. ¿Pero qué? Qué secreto, tío. Y la caja aquella tampoco sé por qué hay. Lo voy a pasar como si no existieran los perros, de verdad. No sé si van a salir en algún momento. Si salen, salen. Pero... No voy a estar pendiente de ellos. Aquí esto ya lo hemos hecho. Voy a ir a la morgue. La morgue sale goma azul, ya goma azul. Aquí ya no tienes nada más que hacer. Ahí hay un cuadro asentitivo con reales. Esto es una mierda. Vale. Ahora voy a darlo. Estoy vacío con las dos agujas. Están en el lado rojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Hijo de puta. Ojo de puta. Y es un cuchillo. Hijo de puta. Estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos bien Estamos bien, León Vamos con una gala Estamos bien Estamos bien jodidos Eran tres perros Os dije que me da igual Pero realmente Como que no Vale, la puerta que os he abierto Es la que os dije La de aquí Tengo que pasar otra vez por los perros Señores Vamos con la escopeta ya Hijo de la puta Que haya quedado un balazo y me he gastado aquí como 500 balazos ¿Por qué tanto perro, tío? Había tres perros Me quedan dos balas Me quedan dos balas Tienen más perros Sin cuchillo Sin munición Y me quieren matar Y me quieren matar de un susto Y espérate, que ahora vienen unos zombies Y espérate, que ahora vienen unos zombies No he vuelto a la comisaría Sala de descanso Sala de descanso Me iría muy bien Una sala de descanso, la verdad Si realmente es una sala de descanso Un sombrero Comerente eléctrico Esa muñequita Esta era una bauxa Esto es la pipa Por ahora Esto sí Pues lo siento mucho Pero tengo que dejarlo aquí Yo lo tengo que grabar Porque esto Esto me está matando Lo tengo que tomarlo con mucha calma Y bueno Pues lo vamos a dejar aquí En esta parte Vamos a recuperar al león Vamos a recargar Todas las armas que tengamos Volvemos a estar en la comisaría Tenemos ese fusible Esa caja con componentes de eléctrico Irónicos Yo supongo que Ahora ya con esto Ya sí podemos recuperar aquello Pero Vamos a ver por si acaso Porque aquí no habíamos estado Y era aquí Ah, claro Aquí es donde estaba El mendagel El que le atraparon El zasca El que le echafaron por la mitad Entonces este pasillo Tiene que estar bien animado De zombies Porque Se lo habían comido a la mitad ¿No? Por lo tanto Mira esta ventana está tapiada Esperemos recuperar Y volver otra vez A la sala principal Bueno Tenemos muchas más cosas Que descubrir ahora mismo Porque ahora tenemos La llave La llave que nos cerraba Algunas puertecillas Y que pues tenemos que averiguar ahora Pues por donde tenemos acceso Y en donde no Aquí varias cosas Todavía Bueno Poco a poco En el siguiente capítulo Avanzaremos un poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis hacerle like Y suscribiros Espero en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!